Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más en Diseño Mecánico JC. En el video de hoy vamos a ver cómo podemos visualizar piezas o ensambles en 3D sin la necesidad de tener SOLIDWORKS instalado en nuestra computadora. Vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos para poder visualizar archivos en 3D y cuáles son las ventajas y desventajas que tienen cada una de ellas. Así que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos. Muy bien, como lo comenté en el inicio del video, el día de hoy vamos a ver cómo podemos visualizar piezas o ensambles en 3D sin la necesidad de tener algún software de diseño en específico. Entonces, para esto, lo que debemos hacer es asegurarnos de que en nuestra computadora tengamos instalado eDRAWING, que es este programita de aquí, y DRAWING es un visualizador en 3D. Nos permite revisar piezas o ensambles en tercera dimensión, pero sin modificarlos, sin poder crear nuevas piezas, sin modificar ensambles, etc. Simplemente nos permite visualizar el archivo y poder medir dentro de él. Entonces, pues es básicamente eso, es un visualizador CAD. No podemos modificar, no podemos hacer absolutamente otra cosa más que ver un archivo en 3D. Entonces, bueno, para poder exportarlo, lo que vamos a hacer es trabajar con un ejemplo. Yo voy a trabajar con un ensamble, que es la inspección de árbol de levas. Este ensamble ya lo hemos visto en videos anteriores. En la parte de aquí arriba les voy a dejar la tarjeta para que puedan ver estos videos. Bueno, entonces supongamos que nos van a mandar o vamos a enviar este ensamble a una persona que no tiene en ese momento la posibilidad de poder visualizar el ensamble o la pieza en SOLIDWORKS o en algún otro software CAD. Entonces no se lo podemos mandar ni en el empaquetado para que lo vean en SOLIDWORKS, ni en IGES, este o para SOLID. Entonces lo único que tiene instalado es eDRAWING. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí en la opción de guardar, en la pestaña de al lado, le vamos a dar en guardar como. Y luego aquí, en esta ventana, nos vamos a ir a tipo de archivo. Aquí los vamos a desplegar y vamos a buscar eDRAWING con la extensión .easm. La seleccionamos y le vamos a dar en guardar. Lo vamos a reemplazar. En este caso yo ya tenía un eDRAWING previo. Y aquí en opciones, le vamos a picar. Y en esta ventana tenemos que asegurarnos que esta casilla esté habilitada. Ya nos pregunta que si deseamos medir este archivo dentro del eDRAWING. Si esta casilla está deshabilitada y nosotros generamos el archivo eDRAWING, la persona lo va a poder visualizar, pero no va a poder medir dentro de ella. No va a poder tomar alguna medición que necesita con urgencia o revisar las medidas que cumplan dentro de los estándares que solicitó, etc. Entonces nosotros debemos asegurarnos que cada vez que podamos exportar a eDRAWING, esta casilla está habilitada. Entonces la habilitamos o la dejamos así habilitada y la vamos a aceptar. Aquí también la vamos a aceptar y listo. Ya se generó el archivo en eDRAWING. Nos vamos a ir a la carpeta contenedora. Y aquí podemos ver nuestro archivo en eDRAWING. Trae una ahí. Nosotros le damos doble clic. Aquí se puede visualizar perfectamente nuestro ensamble en 3D. Entonces, como les mencionaba, no pueden hacer modificaciones en este archivo. No pueden agregar otra pieza, no pueden modificar las piezas que ya están aquí, no pueden eliminar piezas, no pueden hacer nada. Simplemente medir. Y eso. Nosotros tenemos que darles ese permiso. Entonces podemos medir, tomar medida de la placa base. Vemos que es una placa que mide 127 x 127 y tiene un espesor de 9.5 milímetros. Entonces, pues esta es una opción bastante útil y muy práctica para poder visualizar archivos en 3D. La mejor parte de esto es que el eDRAWING, si ustedes no cuentan con este programa, lo pueden descargar directamente de la página oficial. The Soul System, que es la dueña de eDRAWING y de Solidworks. Con eDRAWING, la descarga es gratuita, no tienen que comprarla. Simplemente se meten a la página, descargan el programa, lo instalan y listo, ya tienen eDRAWING. Aquí abajo, en la descripción del video, les voy a dejar el link para que puedan descargar el eDRAWING. En dado caso de que ustedes no lo tengan instalado. Pero, si ustedes ya tienen instalado Solidworks en su computadora, en automático eDRAWING ya se carga. Se instala. De hecho, es lo primero que se instala antes de que el instalador de Solid comience a cargar todos los archivos. Es lo primero que instala eDRAWING. Entonces, es una opción bastante útil y práctica si nosotros queremos visualizar un archivo 3D y no tenemos algún software CAD a la mano. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos visualizar un archivo en 3D, pero no tenemos ningún software CAD y mucho menos un visualizador CAD? Ahora, aquí lo que vamos a hacer cuando pase esto es generar un archivo PDF en 3D. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a ir otra vez a guardar como. Y aquí en tipo, vamos a buscar PDF. Una vez que lo seleccionamos, nos aparecen estos dos recuadros. Uno que nos dice guardar como PDF 3D, lo vamos a habilitar. Y ver PDF después de guardar, también lo vamos a habilitar. Ahora le damos guardar. Ya tenía yo un archivo PDF, le damos que sí. Y esperamos a que cargue. Una vez que cargue, nos abre la ventana, en el caso de Adobe Acrobat. Y aquí nos dice que se ha deshabilitado el contenido 3D y que lo habiliteamos si compramos en el archivo. Y lo voy a dar una vez. Y ya una vez que se pone así en blanco, simplemente le damos clic. Y listo. Nos carga el archivo 3D en el Adobe. Para serles sinceros, es el único visualizador de documentos que tengo, el Adobe. Adobe, no sabré decirles si funciona en Nitro o en algún otro visualizador. En Adobe, funciona perfectamente. Entonces, aquí nosotros, igual, podemos visualizar el ensamble en 3D. Tampoco podemos modificar, no podemos eliminar piezas, no podemos hacer nada. Simplemente visualizar. De hecho, no podemos ni medir. Simplemente visualizamos el ensamble. No podemos tomar medidas de nada, de absolutamente nada. Entonces, pues este es un simple visualizador. Este, pues trae esa desventaja, ¿no? Con respecto a iDrawin. iDrawin sí te permite medir el PDF en 3D, ¿no? Pero, es más probable que alguien tenga instalado Adobe, a que tengan instalado iDrawin. Entonces, bueno, yo en mi caso utilizo más la generación de PDFs en 3D que la generación de iDrawin. Pero, pues ahora sí que ya depende de las necesidades de la persona que vaya a revisar, ¿no? Y, pues bueno. También podemos exportar piezas, tanto para iDrawin como PDF. Planos, bueno, planos en iDrawin, la verdad es que no los he probado. Pero, nada más son, nada más he probado piezas y ensamble. Y, pues bueno. Esto sería todo por el video de hoy. Recuerden, si les gustó el video, denle like, compártanlo, suscríbanse. Cualquier duda o comentario nos lo pueden dejar aquí abajo. Recuerden que al llegar a mil suscriptores, vamos a regalar una certificación de SOLIDWORKS. Si ustedes no cuentan con alguna certificación todavía, se les va a regalar la certificación más básica, que es la CSWA. Si ustedes ya cuentan con esta, se les va a regalar la certificación CSWP. Ahora bien, si ustedes ya tienen estas dos certificaciones, se les va a regalar una certificación en alguno de los módulos de SOLIDWORKS. Como chapa metálica, superficies, elementos soldados, análisis por elemento finito, análisis de movimiento, etc. No, se les va a regalar una certificación de estas. Ahora, si ustedes ya están certificados en CSWA y CSWP, y además tienen al menos cuatro certificaciones en los módulos de SOLIDWORKS. Se les va a regalar la certificación CSWP, que es la más alta. Todas estas certificaciones, dependiendo de la que se ganen, vienen con su curso de capacitación para que puedan pasar el examen sin ningún problema. Así que ya saben, suscríbanse para que lleguemos a dos mil suscriptores y poder regalar esta certificación de SOLIDWORKS. También síganos en las redes sociales del canal. Estamos en Instagram como arroba diseñomecánicojc. Estamos en TikTok como arroba diseñomecánicojc. También estamos en Facebook como diseñomecánicojc. Recuerden que en Facebook tenemos las asesorías personalizadas. Donde ustedes nos pueden contactar para cualquier duda o problema que tengan con algún diseño. Ya sea de nivel escolar o profesional. Ustedes nos mandan un mensaje y nosotros los atenderemos con todo gusto. Y les vamos a dar la mejor solución posible a la duda o el problema que tengan. Así que síganos en las redes sociales del canal diseñomecánicojc. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video con más tutoriales sobre diseño mecánico en SOLIDWORKS. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!